Me encanta cuando competencias internacionales vienen a México porque tengo la oportunidad de competir sin tener que gastar en avión, hospedaje, comida, etc. En noviembre se realizó el México Winter Open. Desafortunadamente nadie se inscribió en mi categoría por lo que no pude competir pero tres de mis alumnos, Miguel, Juan y Pedro, sí lo hicieron. El primero en competir fue Juan, quien ganó sus dos luchas por su misión para coronarse campeón. El siguiente fue Miguel, que ganó su categoría de peso y el absoluto con Kimono sometiendo a todos menos uno de sus oponentes. Al terminar los absolutos dieron comienzo a las categorías sin gui. Juan finalizó a su primer oponente con Kimura. Su segunda lucha se enfrentó a un competidor de Estados Unidos. Se encontró en problemas al comienzo de la lucha y cerca de ser rendido, pero logró escapar y someter a su oponente con una llave de brazo. En la final se enfrentó a otro competidor estadounidense al cual logró someter con un triángulo al comienzo de la lucha por obtener así el doble oro. El último en competir fue Pedrito de Luz haciendo su debut en Cinta Azul. Desafortunadamente perdió su primer pelea por decisión. Se siente muy raro asistir a un torneo y no poder competir. Afortunadamente a la siguiente semana viajé a Guatemala para el PT Open.